Es mejor conversar que ponerse a pelear Si me explicas podrás enseñarme a pensar Si me quieres guiar no hace falta gritar Podemos intentar tantas formas de hablar Besos y abrazos para aprender Con calma y tiempo quiero crecer Con paciencia sabré lo que me salió mal Respetar y esperar, el amor es sembrar Aprender a escuchar para poder hablar Con tu ejemplo yo sé que lo puedo lograr Besos y abrazos para aprender Con calma y tiempo quiero crecer Con palabras quizás puede no funcionar Pero si me abrazas yo me puedo calmar Respirar y esperar y volver a empezar Si confías en mí yo me animo a volar Besos y abrazos para aprender Con calma y tiempo quiero crecer Con calma y tiempo quiero crecer Juegos y sueños para crecer Con calma y tiempo quiero crecer Con calma y tiempo quiero crecer La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video